Música Cómo hace la olla cuando pita pi Cómo hace la olla cuando pita pi Cómo hace la olla cuando pita pi Cuando pita pi Hace la olla que pita con el guanacal Con una sax a criolla Así que a ver me va a gustar Que pi pi pi, que pon 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 Alba de ambas y lo Rica la rumba Es una buena guanacal Rica, que rica, rica, que rica, que rica Es ya Para que goce aquí Para que lo goce allá Rumba a la criolla Vamos a que va y de cantidad Ae, ae Lo que traigo es abrazo Rico y fundoso Para volver a goce Hibiki 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 Rica que está Para que venga la rumba a g Оуá Para que venga a cantir Rica, que rica, rica, que rica, que rica, que rica va Odo Porque los chiquis La pinta ¡Anda! ¡Oye, bienvenido! ¡Para las chicas soviéticas! ¡Es nuestro presente! ¡Para las chicas soviéticas! ¡Para las chicas soviéticas! ¡Para las chicas! ¡Para las chicas soviéticas!